Negrita Dios ya no quiere que baile, me dijo, me dijo y me suocó Vamos Negrita, baila hasta el fin, vamos Negrita, se lo compré Vamos Negrita, baila hasta el fin, vamos Negrita, se lo compré La curva no se ha mojado, ni patino ni animal Morena vi tu camisa colgada, secando y arrebate Vamos Negrita, baila hasta el fin, vamos Negrita, se lo compré Vamos Negrita, baila hasta el fin, vamos Negrita, se lo compré Co op interac Reed, baila hasta el fin, vamos Negrita, baila hasta el fin, con vamos Negrita, baila hasta el fin, vamos Negrita, baila hasta el fin, vamos Negrita Vamos, me grita, bailas del fin Vamos, me gritaselo por mí Vamos, me grita, bailas del fin Vamos, me grita, bailas del fin Fuera pechito dañino Milagro te hará cambiar Un dedalito de caña soplado Y este ritmo zumbador Vamos, me grita, bailas del fin Vamos, me grita, hacerlo por mí Vamos, me grita, bailas del fin Vamos, me grita, hacerlo por mí Tum, tum, te agita, morena Tu cuerpo se impacientó Dios ya no me aguanta Quieta, me dijo Corre, corrida, pudor Vamos, me grita, bailas del fin Vamos, me grita, hacerlo por mí Vamos, me grita, bailas del fin Vamos, me grita, hacerlo por mí Vamos, me grita, bailas del fin Vamos, me grita, hacerlo por mí Vamos, me grita, bailas del fin Vamos, me grita, hacerlo por mí Vamos, me grita, bailas del fin Vamos, me grita, bailas del fin Vamos, me grita, bailas del fin Vamos, me grita, bailas del fin